hola amigos culés bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal siempre blaugranas gil manzano será como ya habíamos dicho en este canal un millón de veces el árbitro que representará españa en la eurocopa de 2024 de este próximo verano muy bien muy bien que enhorabuena de verdad mi enhorabuena gil manzano tantos años robando al barça tantos años luchando para ayudar a madrid y para poder estar donde va a estar este año no arbitrando en la eurocopa hemos pasado del ladrón de mateo laoz que nos robó la liga de 2014 que nos robaba sistemáticamente cada vez que arbitraba al barça y ayudaba al real madrid pasamos a gil manzano muy bien ya lo habíamos dicho ya lo habíamos dicho que con toda seguridad gil manzano sería ahora el representante de españa en la eurocopa y aún así es un fracaso de noticia porque es el único país españa el único país de las cinco grandes ligas bueno sí que somos una de las cinco grandes ligas que yo sinceramente creo que somos una de las 25 porque somos una liga de risa una liga de pandereta una liga adulterada y una liga tercermundista pero vale el único país de las cinco grandes ligas que sólo llevan a un árbitro los demás países alemania inglaterra llevan todos a dos árbitros porque entiendo entiendo no hay explicación oficial pero entiendo que la uefa considera el nivel arbitral español de segunda categoría por no decir de tercera por no decir de tercera la uefa anunciado en estos días la lista de los 18 árbitros junto a sus equipos de árbitros asistentes y árbitros de bar que estarán a cargo de los partidos de la eurocopa entre ellos está gil manzano y bueno pues eso es lo que hay pero agarrados y agarrados jueces de línea nos interesa menos diego barbero sevilla ángel levado rodríguez como árbitros de bar sabéis quién va quién robó la almería venga que es fácil hernández hernández y juan martínez munuera si robas a favor del madrid o robas al barça vas a la eurocopa gil manzano y hernández hernández el que robó desde el bar el que robó desde el bar tres jugadas claves para el pobre colista almería robarle los tres puntos en el bernabéu de premio vas a la eurocopa este es el aviso navegantes de la liga española de la liga adulterada española y de la federación española de atracadores si robas al barça y ayudas al real madrid vas directo a la eurocopa ganarás mucho más dinerito ganarás mucho más prestigio fijaros qué auténtico bochorno no fijaros qué auténtico bochorno tenemos de federación encima el marca esa noticia ha sacado el sport el marca los medios de normal no el marca dice fijaros casualmente han elegido acojonante esto agarrados de verdad porque igual los podéis hasta desmayar casualmente dice el marca han elegido al colegiado refiriéndose a gil manzano que dirigió el valencia real madrid de la jornada 27 y en la que hubo la polémica porque terminó el encuentro con una jugada del real madrid con el gol de bellingán y que no lo dio dios mío es antimadridista porque no dice por ejemplo que fue el que robó al barça y ayudó al madrid a ganar el primer clásico de esa temporada porque no dicen que es el árbitro que más a tarjetas rojas echado al barça que es el árbitro que más ha ayudado al real madrid que es el árbitro que mejor coeficiente tiene de victorias con el real madrid y mucho menos con el barça porque no dicen eso marca porque no lo decir ratitas ratitas hay escribiendo en el marca verdad claro que sí campeones claro que sí bueno pues esta es la vergüenza de la liga española primero demostrar una vez más que es muy fácil acertar cómo funciona esta organización esta organización que lo tiene todo muy bien planeado todo muy bien estudiado con un modus operandi claro con como no pues con una forma de trabajar que todos sabemos cuál es cuál es ayer mismo ayer mismo ni lo he comentado porque ya me da asco hablar de los robos del real madrid ayer mismo en la noeta también otra polémica con munuera montero munuera tienes que trabajar más que no ha sido a la aerocopa munuera hay munuera lo que te queda todavía por robar al barça y ayudar al madrid y ayer y fíjate ayer ya otro otro gol otro gol anulado a la a la real sociedad es muy complicado ganar al madrid si te anudan los goles verdad celta verdad almería verdad 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 barça verdad verdad real sociedad hasta cubo que fue el que marcó el gol dijo que había sido una vergüenza y que eso no ocurriría en la champions diciendo la liga española es una es un chiste el arbitraje de la liga española es de pandereta es lo que dijo ayer cubo el jugador que además pertenece creo que todavía al real madrid hasta los propios madridistas denunciando a los ladrones es acojonante es de verdad acojonante bueno la lista de árbitros pues fijaros no fijaros que auténtica vergüenza no pues hay dos italianos hay dos franceses hay dos ingleses hay dos alemanes un solo español un solo español estamos en ese nivel así nos trata la uefa por culpa de una federación como es la federación española de fútbol que sólo está preocupada en que se le ayude al madrid a ganar la liga por una liga presidida todavía por javier tebas veremos a ver si al final le inhabilitan o no no me cuesta creerlo me cuesta creerlo que bueno pues se está preocupada más de ayudar al madrid que de convertir a lo que es la liga que somos un meme la liga somos una somos un hazme reír con el otro día con el gol que todo el mundo vio cómo entraba y que no quisieron dar al barça y luego pues claro pasan estas cosas fijaros luego encima como tergiversan no porque la propia federación lo que va a hacer la federación española de fútbol no decir somos una puta mierda no llevan más que un árbitro no la federación encima dice españa tendrá cinco representantes arbitrales durante la euro 2024 que entre entre claro entre el bar hacen la trampa no entre el bar los asistentes lo que son los lineares y tal con jesús gil manzano ejerciendo como colegiado principal durante los partidos el comité técnico de árbitros no no el comité técnico de atracadores tenéis que decir tendrá presencia así en los principales puestos arbitrales del campeonato continental hombre sólo faltaría que no fuera nadie español verdad lo que no decís es que solamente llevan a uno mientras en francia en la tierra en alemania en otros países con ligas de primer mundo con ligas de primer nivel llevan a dos árbitros porque consideran que el arbitraje español es lamentable esa es la traducción que os hago yo italia francia alemania en la tierra dos árbitros españa uno que triste verdad que triste fíjate uno pues como suiza como suecia como turquía como polonia estamos a ese nivel rumanía estamos a ese nivel con todos mis respetos por supuestísimo a esos países porque yo creo que incluso esos países nos ganan el nivel arbitral fijo estoy convencido 100% portugal también sólo tiene uno estoy convencido de que eslovenia igual que eslovenia y estoy convencido de que esos países tienen mejor nivel arbitral que el de españa pero es 100% convencido 100% convencido y esa es la realidad esa es la realidad del fútbol español gil manzano árbitro municipal árbitro de bar hernández hernández han robado al barça esta temporada ahí está ahí está el premio llevan robando al barça hombre hernández hernández acordaros hernández hernández acordaros que aparte de robar al almería este año en el bernabéu fue el que nos robó en 2017 ese gol que entró 57 centímetros la portería que tampoco vio nadie ese es el nivel de la liga española la liga corrupta española la liga adulterada española que no es que no lo viera ni lo del domingo es que ya no funcionaba la cámara no se lo cree absolutamente nadie lo hacéis con premeditación y alevosía ayudar al real madrid y robar al barça lo sabemos todos ya no engañáis absolutamente a nadie pero gracias a esto gracias a estas ayudas gracias a esta este problema que tenéis de madridismo sociológico y burrológico en este país estáis destruyendo la liga española estáis destruyendo el prestigio del fútbol español de los árbitros españoles bueno yo no sé si los árbitros españoles han tenido alguna vez prestigio porque siempre han estado siempre han estado a las órdenes del madridismo pero estáis viendo como ya la uefa os trata como país o como comité técnico de árbitros de segunda división de segundo nivel eso es lo que estáis consiguiendo con vuestras ayudas sistemáticas al madrid y vuestros robos al barça porque todo el mundo lo ve que sé que os creéis que no lo ve la gente pero que os creéis aquí en coño que creéis que engañáis que es que creéis que la gente solamente ve aquí cuatro borregos que ven el chiringuito y que ven el y que leen el barca os creéis que el resto del mundo es así de verdad que pena que pena que pena que pena de fútbol español como se lo están cargando como se está cargando la liga como se está cargando el arbitraje solamente para que el equipo del reino el equipo del régimen siga ganando ligas que si no como la de este año no ganarían ni en broma ni en broma vuelvo a repetir el otro día lo dije sin robos y sólo poniendo cuatro o cinco partidos de cada equipo los más clarísimos ha habido muchos más el barça sacarían nueve puntos al madrid pero fíjate lo voy a lo voy a lo voy a reducir lo voy a resumir mucho más solamente sin robar los dos partidos del clásico solamente sin robar los dos partidos del clásico robados a mano armada al barça el primero con aquel penalti clarísimo llave de judo de chomenía araujo y lo que ocurrió el domingo que es un esperpento es después de la almería el mayor robo que he visto en años en un partido de fútbol con varias jugadas no solamente el gol de la miniamal que no dieron sino el penalti inventado a lucas vázquez la roja perdonada como venga dos o tres amarillas perdonadas a modri que también tenía que haber sido expulsado fue el posible penalti a fermín fue un auténtico despropósito sólo con esos dos partidos el barça tendría seis puntos más y el madrid seis puntos menos sabéis quién iría líder de la liga con un punto de ventaja solo pero sólo con esos dos partidos el fútbol club barcelona y todavía hay gente por ahí xavi xavi no vale xavi no sé qué xavi quédate dice el madridismo burrológico en fin qué vergüenza pues nada gil manzano enhorabuena en mi sencera enhorabuena tantos años robando tantos años ayudando al madrid y perjudicando al barça ya han dado tus frutos disfruta la eurocopa nada más chicos e intentan hacer el ridículo como mateo la hoz en el mundial para que no españa todavía no caiga más en el hazmerreír arbitral que ya es nada más chicos lo dejo aquí dejadme vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta darle a like de la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos